Sube la rena lena, sube la rena lena, sube la rena lena, sube la rena lena, sube la rena lena. ¿Aló? Hola bebé, ya que contigo no sirve la nadia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola, bebé Hola, bebé Chau Qu beach Gracias.